Ha llegado el momento de conocer las alternativas artísticas y culturales para los siguientes días. Con motivo del 25 aniversario de la Fundación del Coro del Ayuntamiento de Guadalajara, se realizará el concierto Requiem de Luigi Cherubini, en C menor para coro mixto, bajo la dirección de Roberto Gutiérrez, hoy jueves 6 de noviembre a las 8 de la noche en el Museo Panteón de Belén. La Alianza Francesa de Guadalajara presenta Yo, el pintor Arevalo en París, obra plástica que será inaugurada la noche de hoy jueves 6 de noviembre a las 8.30 de la noche. Estas obras se estarán expuestas hasta el 18 de diciembre. El violinista en el tejado regresa a Guadalajara en las instalaciones del Teatro Diana, los días jueves 6 a las 9.30 de la noche y el viernes 7 con dos funciones, a las 5.30 y 9.30 de la noche. Asiste y disfruta de una obra para toda la familia. Hoy jueves da inicio la FIMPRO, un espacio dedicado hacia un nuevo ecosistema musical. Tres días con algunos de los mejores exponentes de la escena musical independiente latinoamericana. Conciertos, talleres, charlas y más actividades relacionadas con la música se darán cita en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara dentro del Museo de las Artes. Para más información y conocer las actividades, visitar fimpguadalajara.mx Seguimos con más música y es que tónica comunitaria nos tiene preparado un concierto didáctico este próximo sábado 8 de noviembre a las 5 de la tarde. Este evento se realizará en el Jardín Polanco con la presentación de King Blues. En otro municipio se cumplen dos años de cosechar frutos y te invitamos a una fiesta musical. Este sábado 8 de noviembre a partir de las 5.30 de la tarde en la Plaza de las Américas. Y para finalizar, los invitamos la próxima semana al Festival de Integración y Apreciación Artística Sipicua 2014. Eventos como música, cine, exposiciones, tianguis artesanal y más actividades se realizarán del 11 al 14 de noviembre en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias. Hasta aquí nuestro menú de actividades para que aprovechen y salgan a vivir la cultura. Gracias por ver el video.